Descontinuamos, la diputada de Arena Margarita Escobar pidió al Parlamento que solicite un informe al Ministro de Economía para que explique por qué se retira del país la empresa de jugos Jumex. La parlamentaria dijo que es preocupante que más transnacionales sigan sacando sus inversiones de El Salvador. Y cuando usted ve los números de inversión en El Salvador y la atracción a nivel centroamericana del total de las inversiones que vienen a Centroamérica, El Salvador está captando una mínima, muy mínima parte de las inversiones generales. Cree que el tema debe ser prioridad para el gobierno debido a las consecuencias que esto tiene para la economía y para la generación de empleos.